¡Suscríbete! 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 A Míšo, tak nám řekni, na co máš ten meč ¡Nas hovení! ¡No, no, no, no! ¿qué tal te dice? ¿qué tal vez te dice? no te dice si te dice ¿quién lo hizo? ¿qué es lo que pasó? ¿qué es lo que pasó? ¿qué es lo que pasó? ¿Herkules? ¿Crees? ¿Se mi... No, ¿Cómo se jenia te kamará Targa en Hercules? ¿No? ¿Cómo se jenia, Míš? ¿No? No, tú sejíte un kamará, ¿Presenta? ¿No, ¿Cómo se jenia? ¡No, ¿Cómo se jenia? ¡No, ¿Cómo se jenia? ¡Lo primero! ¿No? ¡Tapá, chino! ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.